Cuba Información El gobierno de Estados Unidos no renuncia a su política de injerencia en Cuba. Es imposible hablar de relaciones normalizadas, aunque ya existan relaciones diplomáticas, mientras continúen aprobándose fondos millonarios en Estados Unidos para los llamados programas de cambio de régimen en la isla. Uno de ellos es el Programa de Verano para Jóvenes Cubanos de la organización World Learning, que trata de captar estudiantes de entre 16 y 18 años de edad para formarlos en Estados Unidos, nos dicen, en construcción de democracia y participación social. En estos días, en universidades y centros de enseñanza media de toda Cuba, se han multiplicado los actos de protesta contra esta nueva acción de injerencia, ahora dirigida a uno de los sectores que el Departamento de Estado considera vulnerables en la isla, la juventud. Entre Cuba y Estados Unidos ya existen y se han incrementado en el último año los intercambios científicos y educacionales que son aceptados en la isla. Pero la mencionada iniciativa, realizada a espaldas de las instituciones y de las leyes cubanas, no es un programa de intercambio, es una cosa bien distinta. World Learning está financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la USAID. Bajo fachada humanitaria, la USAID es uno de los instrumentos de la CIA para influir en la política interna de no pocos países del sur. Y en el caso de las naciones con gobiernos antiimperialistas como el de Cuba, es directamente un agente de intervención que financia los llamados programas para la democracia y sostiene a todo tipo de grupúsculos antigubernamentales alineados con Washington. No parece coherente que la Casa Blanca exprese que quiere relaciones normales con Cuba, o que el presidente Obama afirme que no desea intervenir en los asuntos de la isla, si después dedican 20 millones de dólares anuales a financiar a la llamada disidencia y a padrinar proyectos de este tipo. Mientras, la prensa internacional no dice sobre esto ni media palabra. ¡Gracias!